En este video veremos la instalación de Laravel desde Docker Entonces en la documentación voy a ir aquí a la sección de Windows Aunque en realidad tanto para MacOS como para Linux es básicamente lo mismo Como prerequisitos necesitamos tener Docker Desktop instalado en nuestro sistema de Windows Aquí ya lo tengo instalado y ejecutándose Y nos recomienda o nos dice que debemos instalar Windows Subsystem for Linux Que en su versión 2, que en sí es instalar un Linux dentro de nuestro Windows Yo aquí ya lo tengo instalado, en mi caso elegí un Ubuntu Entonces me voy a cambiar a mi directorio Y esto es importante porque aquí por default estamos dentro de mi directorio en Windows Y yo lo que quiero hacer es crear mi proyecto en Linux Y voy a utilizar una cosa híbrida Genero mi proyecto desde Linux Pero utilizo Docker desde Windows Entonces yo ya tengo creada una carpeta que se llama Code Para ahí poner todos los proyectos Y podemos ver aquí que con este comando vamos a crear nuestra aplicación En este caso el example-app lo sustituimos por el nombre de nuestra aplicación Creo que no lo copié, vamos a copiarlo Y en este caso vamos a crear un proyecto de igual forma que se llame Asistencia Bien, aquí prácticamente fue el equivalente de utilizar Composer Y lo que nos pide es nuestra contraseña de usuario de Ubuntu Y con eso terminamos A continuación Nos dice que después de que hemos creado el proyecto Nos cambiamos a nuestro nombre al directorio del proyecto Listo Y me dice que ejecute este comando Entonces Lo vamos a ir poniendo Vendor binseil up Y la primera vez que se ejecute Se va a tardar porque descarga imágenes de Docker Estas imágenes las utilizará para luego generar sus volúmenes Que es donde realmente vivirá nuestra aplicación Y se puede decir que son como una especie de Pequeñas máquinas virtuales cada uno de estos volúmenes Entonces aquí ya está siendo ejecutado El comando que utilizamos de sail up Sail es una especie de interfaz envoltorio Para que se nos facilite el utilizar comandos de Docker O bueno, no tener la necesidad de utilizar comandos de Docker a priori Pero bueno, podemos utilizar comandos de Docker Pero bueno, tenemos aquí este como pequeña ayuda La primera vez que se crea el proyecto es la parte tardada Porque va a descargar lo que les comentaba Todas las imágenes E inclusive aquí en Docker Pueden ver que yo ya las tenía Algunas, bueno, ya tenía las imágenes descargadas Y ahorita está ejecutándose estos volúmenes que nos creó Y con el comando de sail up Se está ejecutando Vamos, queda la terminal aquí en ejecución O queda un programa en ejecución Y con esto ya tenemos nuestro sistema instalado Si yo pongo localhost Puedo verificar que aquí tengo mi aplicación Y aquí se están recibiendo las peticiones Para terminar mi programa Pongo control C Y se detienen mis volúmenes Lo que detiene a mi aplicación Y bueno, ya no va a estar accesible Si recargo la página Bueno, aquí eventualmente dirá que ya no está disponible Con esto ya tenemos nuestra aplicación creada Las siguientes aplicaciones que ustedes creen Ya va a ser tan rápido como en este ejemplo que vimos Porque ya las imágenes están descargadas Aquí la recomendación es ir a la documentación de sail Y podemos ver algunas ayudas a nuestros comandos O para facilitarnos nuestros comandos Uno de ellos sería crear un alias Para no tener que estar escribiendo todo el comando Vendor bin sail Puedo crear este alias Copiando y pegando aquí Y entonces ya puedo usar directamente sail Y puedo hacer up Pero también tenemos la opción menos d Que nos deja nuestra línea de comandos Sail up menos d Nos deja nuestra línea de comandos disponible Perdón, escribí mal Y listo Otra vez a través de localhost Ya tenemos nuestra aplicación Cuando nosotros Dado que esto se está ejecutando Eventualmente cuando terminamos de trabajar Podemos hacer un sail down Voy a levantar el servicio una vez más Voy a hacer con menos d Listo Y para verificar la conexión a la base de datos Al igual que la otra vez Puedo utilizar un comando de artisan Pero en este caso Todo lo voy a hacer a través de sail Artisan Migrate Y con esto puedo verificar Que se están creando las tablas Lo que me confirma Que tengo la conexión a la base de datos Puedo yo abrir El código Desde aquí Y bueno Lo que puedo observar aquí Es que se está conectando asistencia Pero a través de WSL De igual forma Tengo carpeta vendor Tengo el archivo .env Con la diferencia de que En los hosts Se está utilizando la configuración En lugar de apuntar a 127.001 Utiliza MySQL Como nombre del host Y en cada parte donde se utiliza un host Está utilizando no con localhost Sino con un nombre de servicio Y esto es porque Nuestro archivo de Docker Compose Es el que arma todos los volúmenes Tengo aquí Por ejemplo Que el servicio se llama MySQL Y por eso Mi host Aquí Se llama MySQL También Con esto Terminamos nuestra primera instalación De Laravel Utilizando Docker